Regálame esta pieza por favor Quedé partir antes que terminarle Dime de lejos nada más para llevarte Y ahora me encuentro con que tú vas a casarte El beso que me diste aquella vez Aquí delante de tu novio te lo he dado No quiero nada que alguien pueda reclamarme Y si resulta que le dejo pues le pago Si me perdonas yo ya no sigo bailando Que te acompañe el que va a ser tu marido Yo he de partir antes que termine el baile Voy de turista a los Estados Unidos Te casas y me olvidas por favor Después de todo ya no quiero ser tu amante Guarda el anillo que algún tiempo fue tu anhelo Al fin de cuentas ya con creces lo pagaste Si me perdonas yo ya no sigo bailando Que te acompañe el que va a ser tu marido Yo he de partir antes que termine el baile Voy de turista a los Estados Unidos económico J sorta Música 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 Gracias por ver el video.